Señor, disculpe, ¿dónde queda la muni de Fraijanes? Bueno amigos, como pudieron ver nos venimos aquí a Fraijanes a hacer esta bromita donde le pedíamos direcciones a la gente, pero como andábamos un poco apurados, los dejábamos con el Jesús en la boca. Mejor vean las reacciones. Disculpe, ¿dónde está la muni? Joven, disculpe, ¿dónde está la muni de Fraijanes? Jovenes, disculpe, la salida para Guate. Señor, perdone, ¿dónde está la muni? Jóvenes, disculpe, ¿la salida para Guate? Jóvenes, disculpe, ¿la salida para Guate? ¿Dónde está la muni de Fraijanes? Jóvenes, disculpe, ¿la salida para Guate? Para allá, mirá. Señor, disculpe, ¿indicaciones para encontrar un mal rural? ¿Verdad que les gustó esta bonita broma? Si les gustó esta bonita broma, compartan, comenten y suscríbanse a nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Chau.